qué tal amigos jackal gamer les habla y esto es 7 days today alfa 17 bien gente ya teníamos el nivel suficiente para hacer nuestro giro cópter o vamos a ver lo que giro 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 cópter eléctrica el par mecanica el seguro vamos a precisar eléctrica en par también que más ruedas tenemos una seguro nos va a pedir por aquí también vamos a tener que hacer más ruedas también que no se está pidiendo creo que pedí el carbón y giro 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 cóptero bueno los accesorios ya están chasis acero mecánica cinta y cuero me vamos a dejar haciendo esto y ya les explico lo que vamos a hacer en este capítulo tenemos visita por ahí abajo ruedas ruedas que nos faltan para las ruedas y arroz forjado y aceite un aceite que es poquito que estamos hierro forjado ruedas 2 perdón bien gente lo que tengo pensado para hoy es buscar otra misión en el vendedor probar el el giro cóptero a ver qué tal se porta y también deberíamos ir a buscar esquisto por qué no tenemos mucho combustible y según tengo entendido consume mucho combustible el giro cóptero así que vamos a hacer bueno que tenemos unos cuantos barriles por aquí quien carajo le está pegando puta madre quien viene a tocarme los huevitos tan temprano hola quien carajo como les decía vamos a a ver cuánto tarda el giro cóptero en hacerse a ver a ver a ver esto ya está nueve minutitos madre mía bueno vamos a hacer lo siguiente me voy a ir a acá tenemos otro voy a ir a vamos abajo vamos a sacar unos cuantos así ya subimos esta forja también perdón vamos a tomar un poco de agua tenemos que hacer más cubos a ver a ver esto lo vamos a poner bastante porque quiero sacar a ver cartuchos de bala todos eh este cristal lo vamos a sacar todos punta de bala cuántas podemos ha hacer 6300 o 6000 será esto 600 A ver Ya vamos a ver si es 600 o no Si, eran 6000 6000, entonces en el 2000 aquí 6612, 17 Vamos a ponerle más combustible Ok, bien Forja funcionando Nos vamos a ir ahora Voy a aprovechar Ir al vendedor a buscar una nueva misión Y ya supongo que ya Estaríamos de vuelta para el girocóptero Igual lo vamos a probar No le tengo mucha fe Al girocóptero, pero bueno Vamos, voy al vendedor A buscar la misión y nos vemos ya con el Girocóptero listo Para hacer nuestro vuelo de autismo Señores Bien amigos, ya tenemos Todo No, ya me iba con todos los materiales Pero tenemos que hacerlo aquí al girocóptero Pero que nos está faltando Muy importante Motor y batería Motor y batería Cocóptero listo Resor que tenemos Plástico Cinta Plástico Vamos a llevar el pegamento Porque cinta no llegamos Precisamos Vamos a hacer unos 10 de cinta Escopeta Muy bien Este pegamento lo dejamos por aquí A ver Escopeta Escopeta Señores Por fin vamos a tener Escopeta de nivel 6 Ya venía haciendo ahora Un poquito acero nos queda Ahí está A ver Girocóptero Hecho Tres minutitos Va a tomar nuestra escopeta Mientras vamos a Armar el girocóptero Por aquí A ver Señores Nuestro girocóptero Vamos a hacer un pequeño vuelo de bautismo Ah bueno Importante Si no le pongo combustible Si no le pongo combustible No va a funcionar Ahora sí Bueno a ver Controles Para atrás Para adelante A ver hacia adelante Madre mía Vamos a volver Vale ¿Y volar? ¿Cuándo? Vamos Pero quédate quieto Madre mía, me parece que me quedo con el vehículo Imagina que tengamos que salir No Lo tocas un poquito y se va Madre mía Señores, girocóptero Te venís conmigo y te jubilo Había escuchado que era bastante Había visto que era bastante complicado manejarlo Pero no tanto Señores, girocóptero No Te quedas ahí Más adelante veré No quiero correr riesgo en las misiones Si tengo que salir corriendo No me fío absolutamente De nada Así que bueno amigos Preparo la escopeta Y ya nos vamos a la misión Que fíjense donde la tenemos Aquí de nuevo Aquí de nuevo Son estos tres edificios Pero bueno, estoy pensando Que ahora voy a hacer Lo contrario a lo que hice en las misiones anteriores Que me las dio por perdida Voy a empezar Voy a empezar Por los pisos de arriba Hacia abajo A ver si de esa forma Podemos limpiarlo Así que Bueno amigos Preparo la escopeta Como dije Y nos vemos allí Bien amigos Ya estamos En el lugar de la misión A ver En el lugar de la misión Vamos a dejar Donde tenemos el ingreso Por allí Ok Bien Primero Antes que nada Vamos a hacer unos Cuantos Reverf frames Unos Treinta Ok Ok Activamos la misión Y nos vamos a ir aquí Vamos a arrancar De derecha A izquierda Para llegar arriba Creo que vamos a precisar Más Reverf frames Si no me equivoco A ver Vamos a subir por aquí A ver Si tenemos suerte Esta vez Es un riesgo Venir cerca De la noche Pero Ya al nivel Que estamos Que corran Que no corran Es lo mismo Nuestro problema Ups Ups No sabía Si saltar O no saltar Nos vamos a alejar Un poco más Vieron lo que es Arriba del techo Es una puta locura Eso Eh ¿Cómo puedo hacer? ¿Por qué? Perdón Porque si me llevo A subir Y saltan Me rompen Los reverf frames Y me quedo Sin nada Eh ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo hacer? Madre mía A ver Vamos a cambiar De táctica O sea Por este lado A ver aquí ¿Cuántos eran? Cinco Seis Eh Tenemos la copa Esta de nivel Seis Le pusimos Un mod Más Bien Creo que Por aquí Va a ser Lo ideal Señorita Usted es la Primera Uy Ya tenemos Aquí abajo Uno que nos está Esperando Una menos Por aquí Va a haber Otro U otra Muy bien Sobre normal No habría problema Y vamos a probar Con este señor Que lo tenemos aquí A ver Primero Papel A ver Tú 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 Que hoy Te vi la cabecita Ahí Señor Gracias Madre Que te tiró Comer Eso es Importante Comer Bien Ok Eso Por el momento Ahora vamos A probar Voy a probar Subirme aquí Ok 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 Aquí no veo Nada Vamos a hacer Al revés Creo que bajar Se puede bajar Por aquí Por aquí Por allí No Vamos a hacer esto Vamos Tres por aquí Sí Ya sé Que es bastante Cobarde De mi parte Pero no pienso Correr Ningún riesgo En En Absoluto Se despertaron Todos Hacemos esto Esto por aquí Bultre A su casa Bultre Ya nuestros Amiguitos Van a venir Por aquí Y si sacamos Y si sacamos Eso Esto se debería Mantener ¿No? Ok Rompan todo Ahórrenme Bastante trabajo A ver A ver A ver Si quedó alguien por aquí Ya veo que está lleno Tu Tu Tormilón Bultre No A dormir Se tiraron todos por aquí Ok Ok Los tirones Que me pega esto La cantidad Que debe haber ahí Bien Así que acá había Dos buitres Esperemos Que esos buitres No fueran parte Los hijos De su madre El techo No podían subir ¿No? Me parece que no Ah si Podían subir Por ahí Se acalmaron Ok A ver Donde se escucha el ruido A ver Aquí estaba el otro lugar Pero por aquí Creo que nos vamos abajo ¿Dónde carajos están? Estoy todo cagado ¿Eh? Los voy a esperar aquí No pienso correr Viejos Ahí está Yo sabía Que iban a llegar Con el tío Ups A tu casa Vamos Uno menos Otro menos Al suelo A ver Que loot Me trajo Este Pico de mierda Están aquí No me hagas eso A la puta madre Madre mía Aquí estoy seguro Por el momento Mamá Préndeme La luz Tu Mamá Quietito ahí Pero si me pego Gracias Y pretendían que yo me quede abajo Con todo esto No, no, no Señora Donde me tiren La Antena Estoy liquidado Madre mía Bien Transpira En las manos De carajo ZS Aquí 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 Tu Tu Ahí estamos Quietito Ahí está Bueno, puntos rojos No se ven más Por ahora Así que A ver Vamos a ir Edificio Por edificio Estábamos Por aquí Por aquí No quiero bajar A ver Aquí A ver Aquí ¿Qué tenemos? Esto aquí No se debería romper Ok Bien No vamos a correr Liesgos Ahí Ahí Vamos Por aquí Por aquí Por aquí No tenemos Nada Bien Allí Tenemos Una mochilita Disputa Linterna Ok 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 No me quiero Arriesgar a tirarme Aquí Esto me gustó Creo Creo que La mayor parte O al menos Me quiero imaginar Que ya pasó Aquí Aquí no tenemos Nada Aquí tenemos El piso Del ascensor Bueno Lo que es Lo Me da igual A ver A ver En caso Que tenga que salir Tengo que ir hasta el fondo Y subir allí Siempre hay que tener La salida Bien clara A ver Vamos a cerrar Ahí Si este es el último edificio Entonces Que carajos hay Por aquí Ok Salida Exterior Bien A ver Hacia abajo Que tenemos Así que Este edificio No hay nada Por arriba A ver Aquí abajo En algún lugar Me puede tirar Ok Rompemos por aquí Lo que es material Lo vamos a dejar Por aquí Bien Esa cajita Que tiene Eh Un puto generador Roto Bueno Vamos a buscar Un poquito de acción Allí ya tenemos Uno Salida Perfecto Madre mía Dos tiros Tres tiros No era lo que quería hacer Siempre me olvido Cuando está apuntando Señora Gracias a Dios Un palito Divino Que lindo Cuando pegás así Ya veo Que te falta Señora El que me haya Ay Dios En fin A ver Esta mesita En caso de salir Corriendo Me va a joder La existencia Aquí No Parece que no A ver Gente Por aquí No tenemos No me pegues Madre que te tiró Mientras no sean Irradiados Me las aguanto Yo quiero que me diga La opción de clear areas Que me ponga el tildecito verde Punta madre Ahí abajo Vamos a ir Por las escaleras Escaleras Donde tenemos Las escaleras Creo que son Por allí Las escaleras Aquí no hay nada Esta es la vía Cerrado yo Ok A ver Escaleras Escaleras Está abierto Que no tenemos Nada Ahí subimos Creo que Deben haber estado Los ferales A ver A tu casa Gordito No es hora De dormir A ver Tú Ven aquí Dios Gordito Pero mirad Lo difícil Y será Y será Afuera 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 Aquí sí Vengan Que aquí me la aguanto Pero no tanto Aquí me la aguanto Pero no tanto ¿Eh? Señora Muérese Gracias Escopeta Te adoro Porque voy a dar Así Porque tu madre Pero le puedo pegar Puta madre Vendaje A este Miserable A tu casa A dormir Madre mía Linda paliza Nos comimos A ver Por aquí Esto es todo Hueso gratis Que los voy a romper En caso de que Tengamos que salir Corriendo Aunque debería ya estar Todo limpio Al menos El software Hueso gratis Perdón A ver Efectivamente No tenemos Más nadie Vamos a volver A los pisos de arriba Tenemos una caja fuerte Que eso lo vamos a hacer después Vamos a abrir Cualquier puerta Que haya Cerrada La quiero abierta Para evitar Que nos quede alguien A ver aquí Tenemos alguien Nada Ok Aquí tenemos escaleras Que nos llevan Hacia arriba Nos vamos a poner Otro vendaje Bien A ver Gente ahí Indudablemente Indudablemente Madre mía Que susto Me dio Se Basura Rompe Miserable Dale Listo Que tanto problema Disparo Y afuera Tu Bien Escopeta No te puedo creer Que me voy a pegar No me cambies Me rompan el auto Vos A tu casa Bien Limpiamos el área Por fin Ok A buscar Nuestro tesorito Que lo marca Por aquí abajo No, no, no Por aquí Bien A ver Vamos a abrir Esta puerta Por fin Señores Por fin Podemos decir Que esta nación Prácticamente Está Estrás aquí Hijo De su madre Bien Muy buena noticia Esto se repara No Materiales van por aquí Vamos a reparar Nuestro barrote Esto es material Munición Está por aquí Perdonen Ahora sí Bien amigos Vamos a saquear un poquito Ya está la misión Completada Igual tenemos que hacer Tiempo hasta que Nos abra El vendedor Aceite 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 Scrapeamos Estas se le ven bien A ver Menos mal Resultó Empezar de arriba Hacia abajo Yo la verdad No sé Que Justo dos misiones Me dio El mismo problema Puedo ser tonto Una vez Pero dos veces A ver Munición Esta mierda A ver Aquí no hay nada Aquí no había nada Tampoco Ah Había unas Escotillas A ver Algún arma Algún mod Mierda Scrap Scrap Y Scrap También Sin tocar Es Ok Bien Vamos a saquear Hasta que nos Aunque igual Si ya saliéramos Llegaríamos a tiempo El vendedor Pero vamos a saquear Un poquito Para quien nos guste El saqueo Aunque visto Y considerando Como tenemos El lucky looter No vamos a obtener Muchas cosas Al menos De valor Por aquí Mierda Va mierda Ok Este papelito Bueno Creo que voy a hacer Una cosa señores Nos vamos a ir Al vendedor No vamos a perder Tiempo Sé que hay loot Oculto Ya sabemos Donde está Pero Prefiero hacer Los saqueos Cuando tengamos El lucky looter A tope Señores Nos vemos En el vendedor Con la misión Completa Por fin Bien gente Ya estamos Llegando Al vendedor A ver Si obtenemos Recompensa Creo que vamos A subir de nivel Con la recompensa Espero A ver Y ya vamos A agarrar Otra misión Si, 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 si Ah, bueno Ahora nos da 16.500 Pero bien La vez pasada Nos dio 13.000 2.152 Fechas Bueno Esto vale más Y ya voy a vender A ver Esto te lo voy a vender Esto te lo voy a scrapear Esto te lo vendo Muy bien Subimos de nivel Tenemos 3.000 A ver 3.000 3.000 3.000 Solar bank Lo voy a comprar Porque en algún momento Nos va a hacer falta Eeeh Papel Nada Nada Mierda 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 Nada Vitamina Oya No tiene ningún Maridito Mod En fin Si, no se Esa misión A ver Tier 4 A ver Que tiene 1.5 Este 1.5 Seguramente Nos va a mandar Al mismo lugar Pero vamos a hacer Esta que está Más lejos De paso A ver A donde nos Envía Bueno No muy lejos De donde estábamos Pero Nueva parte Del mapa A ver Esto aquí Día 61 Estamos a día 60 O sea que Mañana Eeeh Restoquean Los vendedores Así que bueno Eeeh Lo vamos a dejar Por aquí El capítulo Ya tenemos La nueva misión Eeeh Yo me voy a ir Si Vamos a hacer eso Vamos a ir a la Vamos a ir a la base Dejamos todo el loot Y mientras Y mientras vamos a ir Eeeh Les voy a ir diciendo El próximo capítulo Vamos a seguir con misiones Eeeh Va de hora Más la serie Va a ser así Misiones Transmisiones Continuamente Eeeh Todo lo que sea Minar Y Eeeh Y ese tipo de cosas Lo voy a hacer Fuera de grabación Y bueno Vamos a ver Hasta Lo ideal Sería llegar Al nivel 300 Que es el máximo Pero ya Cuando estemos Eeeh Tengamos Absolutamente Todo Vamos a hacer Un fin de serie Eeeh No creo que falte mucho Para el fin de la serie Porque ya tenemos todo Disculpen el girocóptero Pero No sé si es o que el control Es muy malo O yo soy muy malo Controlando Eeeh Pero Para el estilo de juego mío Creo que el girocóptero No va conmigo Para nada No nos vamos a llevar bien Salvo que le cambien Las mecánicas de manejo Eeeh El resto Dudo que sea De mi gusto Como les decía Vamos a dejar Todo el loot Ya tenemos para cosechar Eeeh Tengo que ir a buscar Los materiales A la forja Que tenemos abajo Pero bueno Eso lo voy a hacer Todo fuera de cámaras Y Bueno Vamos a dejarlo por aquí Señores Eeeh Ya saben Próximo capítulo Misiones O sea Va a haber tiros Va a haber Garrote De lo que pidan Eeeh Vamos a ver Tenemos que hacer El tema De la electricidad De la base Tenemos que pintarla Tenemos que Mejorar El tema De la defensa Ponerla Otra cuchilla Eeeh Porque ya nos quedan 10.63 Sería el de la horda Eeeh Así que bueno amigos Espero que les haya gustado Lamento lo del girocóptero Pero bueno Ya lo tenemos Lo probamos De mi parte No me gustó Pero bueno Dejen un buen like Si les gustó Si no les gustó También dejen En los comentarios El por qué no Si son nuevos Suscríbanse Tenden a la campanita Para recibir las notificaciones Si ya están suscriptos Revisen que esté la campanita Activada Y bueno amigos Nos vemos En el próximo capítulo Cuídense Y pásenla bien Tenden a la campanita H contradeless Que Tenden Que G prangan sol D que Te activities Des